Muy buenas chicos y chicas, soy TepTools y bienvenidos al capítulo número 3 de lo que voy a ser la guía de herrería. De hecho, venimos ya pensando fuerte porque vais a ver que os voy a enseñar lo que dije en el último vídeo, que son las aleaciones. Y de hecho, en este caso, seguramente toquemos una de las más básicas e importantes de este juego, que es el acero, junto al resto de acciones, que algunas de estas aleaciones son muy necesarias para hacer cualquier tipo de objeto, que básicamente son los hierros o los aceros, lo que sea, cementados y los endurecidos. De hecho, de otra forma, los cementados se hacen con rock salt, que lo tenemos aquí, y los endurecidos se hacen con azufre. Y lo que es el acero, como tal, se hace siempre con fundente, antiguamente llamado flux, así que bueno, o flujo en español también, pero bueno. El tema es que fijaos que ya he calentado aquí un poco el fuego, de hecho, que sepáis una cosa, os voy a enseñar bastantes cosas en plan un poco random, pero os van a gustar bastante. Cuando queréis calentar también ristra de escamas y todo esto, es decir, piezas de armadura, porque aún no hemos llegado a esa parte, ¿no? Donde tenemos que coger y hablar de la forja de armaduras, estamos finalizando ya la herrería. Aunque, aunque toquemos las aleaciones, no tocaremos bostascos aún, eso seguramente para el último vídeo, ¿vale? Pero, hablando de esto, sí que es cierto que cuando tú haces armaduras, haces piezas de estas para terminar haciendo armaduras de estas, de tier 1 o 2, lo que sea. El tema es que el tier 2 te pide siempre, como estas especies de materiales que tenemos aquí, fijaos, ¿vale? Escamas y demás, pero te lo piden cementado, endurecido en algunas partes. En este caso, hay una cosa que tocaremos después, pero que va a molar mucho, porque sacaréis de más calidad, más fácilmente, armaduras de tier 2 que de tier 1. Así que sí, mola mucho, porque como habéis oído, es más fácil sacar mejor calidad en tier 2 que en tier 1 de armadura. Por lo menos en herrería. Pero antes, vamos a finiquitarles todas las aleaciones, ¿vale? Os explicaré después cómo funciona esto. Aunque no tocaría en teoría como esto, pero bueno, de armaduras, pero al fin y al cabo también es una aleación y ahí reside el truco. Empezamos con el acero, chicos. Que el acero, si os fijáis, tengo dos lingotes. Bueno, tengo de hecho cuatro de setenta y pico, más o menos, cada uno. Y con un... Bueno, con uno, con doce fundentes, se hace un lingote de acero. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que cada lingote de acero, y esto es súper importante, se hace, aparte de con doce fundentes, también con dos lingotes de hierro. Por lo tanto, dos lingotes de hierro y doce fundentes se transforman en solo un lingote de acero. Pero hay un truquito. Y es que diréis, guau, tío. O sea, pero el acero no se suponía que dijiste en su último vídeo que se acaba como mucho de calidad. Hasta ochenta en la realidad. Y yo digo, sí, claro. Pero entonces diréis, hostia, pero esto no es setenta y cinco. Y esto es un poco donde reside el truco una cosa muy buena. Y es que con una herramienta de buena calidad, que está un poco, bueno, está prácticamente intacta. Una herramienta de buena calidad como esta, ¿vale? Más un horno de buena calidad. Y más una habilidad también de buena calidad. Que encima yo tengo cien, más un traje nivel cien. Bueno, al final que tengo mucha skill. Voy a transformar este hierro en acero por encima de ochenta. Aunque sea el hierro setenta y pico. De hecho, a lo mejor noventa, no lo sé. Vamos a verlo. Pero ochenta y algo, hostia. Ochenta, bueno, ochenta justo, vale. Digo, hostia, me acojonado. Digo, no me jodas que está por setenta y pico, ha bajado o algo así. No. Así que, bueno, hemos subido la calidad de hierro. De hecho, ahora hemos cogido, sí, hemos cogido los peores hierros que teníamos. Así que, bueno, calidad de 74 y 72 se transforma en calidad de 80. Con un fundente de calidad de 81. Así que esto es lo bueno. Si después tú le metes un poco lo que voy a hacer. O sea, lo usas para algún objeto. En la realidad regional, que la realidad regional lo que va a hacer es que potencia. Hay un buffo de calidad. Es decir, no sé si era que una realidad de calidad tienta un veinte por ciento de buffo. ¿Sabes? Como un veinte por ciento más de skill. Así que, con que tengas esto y un martillo decente y una skill decente. Este acero, hagas lo que hagas con él, va a acabar siendo un objeto de calidad 80. Sí o sí. Incluso diría más. Quizá calidad 70. Acero y calidad 70. Con todas esas skills altas y la ría alta, igualmente daría un objeto de calidad 80. Si consigues el resto de materiales de calidad alta. Así que esto es un poco lo bueno, tío. Es literalmente lo bueno. Por cierto, voy a meter un poco más de carbón que se está acabando. Aquí no hay. No sé si se han dejado uno por aquí. Joder, tampoco. Váyatela. Vale, pues nada. Voy a por carbón aquí detrás. Que solamente haya. Pero, porque a veces los herreros... Ok. Vale. Tenemos aquí carbón. Esta es la parte buena, simplemente. Vale. Es algo que me gusta mucho y en realidad es un pequeño bufo que consigues. De hecho, es que ya te digo, puedes usar incluso fundente calidad más mala. Al final vas a conseguir algo decente. Pero luego falta la otra parte. Es las aleaciones de lo que viene a ser, bueno, cementado y endurecido. Pero antes voy a daros unos trucos que quiero que veáis. Y por qué aquí no hay barras ni trozos. O sea, fragmentos de hierro de acero. Mirad. Esto es súper importante porque cuando entendéis esto vais a superaros mucho como herreros. Fijaos. Aquí ya al nivel 60 puedes hacer el acero y las aleaciones, ¿de acuerdo? Pero claro, fijaos lo que pone aquí. Un lingüeta de acero cuesta 12 fundente y dos lingüetas de hierro. Vale, que es lo que os he dicho yo. Pero ¿cuánto cuesta una barra de acero? Una barra de acero cuesta 6 fundentes y dos barras de hierro. O sea que en realidad es más o menos lo mismo en cuanto al coste de hierro. Pero en cuanto al coste fundente no es lo mismo. Es mucho, mucho, mucho más caro en fundente hacer una barra de acero que un lingote. Porque si os fijáis, en el último vídeo de hecho lo toco, ¿cuántas barras de acero o de hierro es un lingote de acero o de hierro? ¿Vale? Creo que más o menos lo intuís. Es decir, un lingote de acero se transforma en 5 barras de acero. Lo podría poner aquí a fundir y se transformaría. Entonces, de verdad, me estás diciendo que si lo hago por separado solamente saco 2 y si lo convierto directamente en lingote saco 5. No sé si me entendéis. Es decir, si yo cojo 12 fundentes, si lo hago, si lo consumo en barras, me van a dar 2 barras. Si lo consumo en lingotes, me dan un lingote que son 5 barras. ¿Entendéis? Y los trozos de hierro igual, fijaos. 2 fundentes, 2 fundentes por cada fragmento de acero. ¿Tenéis en cuenta la cantidad de salvaje de gasto de fundente que es esto? ¿Sabéis por qué os lo digo? Porque si son 2 fundentes, ¿vale? 2 fundentes por cada trozo de fragmento de acero. Significa que si yo quiero tener 40 fragmentos de acero, tengo que gastar 80 fundentes. ¿Sabéis, verdad, cuánto es un lingote de acero, no? Un lingote de acero lo refundo y me da 40 fragmentos. Por lo tanto, lo que yo gastaría haciendo es 40 fragmentos directos, puedo gastar 12 y sacar 40. La diferencia sería que con 40 fragmentos refundiéndolos de lingote, gasto 12 fundentes. Y 40 fragmentos directamente son 80 fundentes. Entonces, no tiene sentido. Y las barras igual, no es rentable, no es económico, no es bueno. Así que este es un truco, aparte de las calidades que se suben y todo esto. Pero hay más, hay más. Y es que, bueno, voy a enseñaros una cosa que creo que os va a gustar mucho. Pero mucho, mucho, mucho. Lo que pasa es que creo que al final no he metido lo que quería meter. Pero bueno, igualmente sirve. Me va a servir como ejemplo. Fijaos. Yo tengo aquí rock salt. Vale, voy a meter por ejemplo 10. Y tengo aquí también un poco de lo que viene a ser azufre. De calidad no sé qué será, pero bueno, tampoco tiene que ser mucha calidad. 69 y 91. ¿Qué pasa con esto, chicos? Que obviamente los lingotes también se funden de esta forma con el rock salt y el azufre. Pero se funden por separado. Ya sea hierro, acero o bostascos. Dicho otra forma, si tú quieres coger un lingote de hacerlo cementado, tienes que elegir primero si quieres que sea de acero bostascos o de hierro. Bostascos es muy complicado que tengas. Pero bueno, igualmente en este caso, si tenemos hierro, pues bueno, podemos escoger consumiendo cierta cantidad de recursos. Que encima os voy a decir cuánto es, porque creo que era 10 justamente, ¿no? Exacto. No, esto no es. Tiene que estar por aquí. Está abajo. Está abajo, ¿no? Exacto. 10 por lingote. Incluso, siendo acero, 10 por lingote. Ya sea azufre o rock salt. Vale. Entonces, ya sencillamente aquí le tendrías que dar lo que voy a hacer fundir. Pero hay un truco. Y es que puedes usar una de las dos cosas que sea de calidad para mediar la calidad. De hecho, otra forma. Fijaos. Yo tengo una calidad alta de todo, ya lo sabéis. Mis skills y demás. Y esto es de calidad, ¿qué? 74. Y esto es de calidad, ¿qué? 75. Más o menos lo mismo, ¿no? Si tengo azufre de calidad 69, igualmente va a subir un poco de calidad porque tengo las skills suficientes, pero si teniendo un rock salt de calidad 91, va a subir más. Por lo tanto, se va a dar la siguiente situación. Y es que el lingote final ya se ha cementado, un endurecido va a estar más por encima. De hecho, el cementado va a subir bastante. Fijaos. Aquí lo tenemos. Hemos pasado de un lingote de calidad, ¿cuánto? 75 a uno de calidad 90. Se ve, ¿no? Creo que se ve claro. Y encima hemos usado un uno de calidad 91, el rock salt. Tengo de calidad 100. Eso es lo que te digo. Entonces, esto mola cuando quieres subir una calidad de algo. Es importantísimo. Así que, bueno, en este caso vamos a terminar con endurecido, que es lo mismo. Y ese que se usa azufre en este caso. Y no subirá mucho más, pero algo subirá. De hecho, fíjate, un 83. De 75 a pasado, 83. Siendo el rock salt, o sea, el azufre de que haya 69. Ojo al dato. Entonces, por eso las calidades importan. Y esto al final se traduce en mejores cosas. Pero claro, no son acero y demás. Entonces, no se puede salir mucho más de que haya 60. De hecho, no puede salir en realidad nada más de que haya 60. Pero bueno, ya os conté el truco de refundir las cosas. En este caso es lo mismo, ¿vale? Fijaos esto, chicos. Lo de la calidad y sobre todo la economía. De intentar reducir los gastos. Esto no me sirve. ¿Dónde está? Es que quiero ver. Porque aquí como tropecientas recipias. Que en realidad es más o menos lo mismo. Pero fijaos. Lo que iba a deciros. Bueno, en este caso sí que es equitativo. Sí que es equitativo. La barra de hierro, si la produces por separado o en lingotes, se consume el mismo material de azufre o cementado. Pero bueno. Aparte de esto, pues nada más. Esto es lo que tenéis que saber. Pero vamos al final, que es donde quiero que entendáis un truco de las aleaciones que hacen que las cosas pueden salir de mucha calidad. Incluyendo armaduras como las que os podría enseñar ahora. Os voy a enseñar una armadura. Fijaos. Voy a enseñaros una armadura que he hecho que no tiene nada de acero. Nada. Es todo hierro básico. Totalmente hierro básico. Y vais a ver aún así cómo es hierro básico. Desde que había prácticamente 100. Fijaos. Voy a intentar coger unas escamas. Unas escamas no. Por ejemplo, aquí tenemos 80. Por ejemplo. Le voy a recoger dos, por ejemplo. Y me lo llevo para allá. Voy a ser una armadura. Brutal. De verdad. Y esto es muy fácil de conseguir. Solamente tenéis que tener una skill leveada de esto. Que también es, bueno, más que difícil. Lo único que requiere es tiempo, ¿no? Pero fijaos. Voy a meter esto por aquí. Y os voy a enseñar cómo puedo llegar a hacer, incluso con hierro, sin necesidad de tener nada, nada, nada de fundente. Una armadura bastante reventada. La gente aquí luchando. Como puede ser, creo que era esta. O me la llevé al otro lado. Que no sé si la puse aquí y me la llevara al otro lado. No es posible que me haya llevado a tomar por culo. Bueno. Me la llevé a tomar por saco. Pero fijaos. Esta armadura es de calidad 93. Al final del cuartel tenemos unas camas de tier 2 de calidad 99. Y también tenemos escamas por ahí. O placas incluso de calidad 90 y pico. 97. Usando nada de acero. Solamente hierro. ¿Vale? Igualmente fijaos que es esa escama también. Pero bueno. Esos tier 1 no sirve como ejemplo. Porque usas básicas. Pero mirad. Yo ahora mismo voy a poner. Por ejemplo aquí. Un poquito de roxal. Y un poquito de azufre. ¿Vale? Vais a ver. Como siendo esto. Hecho con hierro. ¿Vale? Que en realidad esto. Bueno. Es de armaduras. Pero está hecho con hierro. Literalmente. Por lo tanto no puede salir de más de 60. Y por eso todos estos. Que había 60. 60. 60. Y 60. ¿Vale? Bueno. 52 de hecho. Joder. Madre mía. Menos esto. Que si os fijáis. Lo hemos hecho a cero. Y vais a ver un poco el cambio. Que os va a. Pueden. Y te lo encantará. Literalmente. Quiero de verdad. Que disfrutéis. De hecho esto me lo voy a quitar. O no. Es que guau. No sé que va a usar de las dos cosas. Me cago en mi puto. Bueno. Sí que es lo que va a usar. Porque no tiene nada más calentado. Vale. Ok. Fijaos. Fijaos chicos. Siendo estos 60. Voy a meterlo. Por ejemplo. Una. Que sea cementada. O sea. Esta es hondurecida de hecho. Y vais a ver que la 60 pasa un poquito más arriba. 79. Ojo al dato. Esto significa que es casi a cero prácticamente. El máximo a cero de hecho. Y después le podría meter una. Que fuese. Con roxal. Cementada. Pero que encima sería aún de más calidad. Sería de calidad 89. Esto es mucho más que a cero. Esto sería de calidad roxal base. Por lo tanto estás como. O sea roxal. Sería de calidad bostascus base. Por lo tanto. En realidad estás aquí mejorando las calidades. Porque estás mezclando. Distintos componentes. Claro. El objeto final. Es como tal. Esto. El urdimbre de malla. O lo que viene a ser una placa metálica. O lo que sea. Eso es el objeto final. Pero después si tienes que hacerlo a aleación. Lo cachondo de la forja de armaduras. Es que no tienes que coger este tipo de elementos. O sea. Este tipo de lingotes o lo que sea. De cementado de hierro. Para convertirlos después en algo como esto. Malla cementada o lo que sea. Sino que es al revés. Primero lo haces de hierro normal y corriente. Y después lo haces a aleación ya a esto. En realidad creo que en la realidad. O sea. En la realidad no tendría mucho sentido. Pero como el juego es así. Te permite como. Es una especie de. No es un bug. Es una forma de llevarlo. Simplemente lo han diseñado así. Pero esto te permite como. Topear mucho la calidad de las cosas. Sin necesidad de gastar nada más que hierro. Después en la aleación te permite. Bueno. En la aleación te tienes que gastar lo que pida. Ya sea rosado o lo que sea. Pero no tienes que gastar fundente. Y mucho menos hacer aleación. O sea. Vostaskus. Que es una puñetera burrada. Hacer Vostaskus. Entonces. En resumidas cuentas. Es la caña. Tal cual. Es la caña. Así que bueno. Es casi como una especie de. Exploit. Pero en realidad no lo es. Porque el juego está diseñado así. Y es cojonudo. Honestamente. Entonces fijaos. Vamos a transformar varias piezas de estas. En piezas de mucha calidad. Tal cual. Por ejemplo. Aquí hicimos una plaqueta. Que acaba siendo de calidad. 79. ¿Entendéis? Así que bueno. Esta es la historia. Fijaos que por ejemplo. Las escamas. No sé quién las ha hecho. Yo no. Desde luego. Pero bueno. Las ha hecho de calidad 52. ¿Qué va a pasar con esto? Fijaos lo que va a pasar con esto. Vamos a meter el que sean de roxal. Ya que el roxal es de más calidad. Y de calidad. ¿Cincuenta y cuándo? 52. ¿Va a pasar a cuándo? 86. Brutal ¿verdad? Por eso. Esto es un truco de las aleaciones. Que son súper importantes. Tú al final. Cuando haces una aleación. Estás juntando dos cosas. Que es. El hierro. O el material básico. Que puede ser acero. O en este caso hierro. Y otra cosa. Que es lo que permite que la aleación se haga. Que en este caso es roxal. Fundente. Lo que sea. Aunque una cosa sea de calidad baja. Si el resto es de calidad alta. Puedes compensarlo de hacer esto. Y si son las dos de calidad un poco intermedia. Con unas buenas herramientas. Y una skill. Al final haces que todo suba. Esto es el truco de las aleaciones. Que las aleaciones. Más que servir para gastar recursos. Sirve incluso para aumentar la calidad. Por lo tanto. Es a veces incluso buena idea. Coger un fundente de una calidad buena. Y coger un hierro de una calidad estándar. Así en plan 60-50. Y al final poder sacar objetos de calidad 80. Con un hierro que en principio era una mierda. Literalmente yo he llegado a convertir hierro. Por ejemplo. Menas de hierro de calidad 35. En objetos de acero de calidad 80. Porque primero he transformado. Como os enseñé en el anterior vídeo. En barras y no sé qué. Después hago la acción. Después lo paso por la revía. Y al final son todo un topeo de calidades. Que no te creas. O sea. Es que es para afrontar. Me emociono tío. Para flipar coño. Que estoy aquí. Que ya no sé qué digo. Pero bueno. Es increíble chicos. Es increíble. Entonces bueno. Vamos a esperar a que esto se caliente. Y os enseñaré un poco. Cuál es el último truco. Para mejorar todo. 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 A un nivel que de hecho seguramente. Os lo digo ya. Eso podría hacerlo incluso un poco en directo. Esto. Este último de malla. Que es de acero. No es de hierro. Es de calidad 80. Creo que lo puedo transformar. En una armadura de calidad 100. Tal cual. Ahora bien. Son solamente dos. Pero bueno. Que podría consumir. Dos o menos. De malla. Para transformarse. En un objeto de calidad 100. O por lo menos. 90 y pico muy alto. Vamos a verlo. Yo tengo en demás. Forja de armaduras. A nivel super alto. Fijaos. Al 97 ya. Pero bueno. Junto al tema del. ¿Cómo se llama esto tío? Tiene un nombre macho. Ayúdame gente coño. Al traje. Pues 108. Así que nada. Pues. Fijaos. ¿Qué podríamos hacer? Mira. Esto te pide. Esto te pide solamente uno. Cementado. Joder. Encima cementado. Que es lo que quiero enseñaros. Vamos a ver un casco. De toma. Pan y moja. Joder. Va a ser brutal esto. ¿Vale? De hecho creo que ya está calentado. Así que lo que vamos a hacer es meter. Esto. Que si os fijáis es de calidad 100 ya. ¿Vale? Y vamos a convertirlo. En una. Buah. Esto va a ser brutal. En un urdimbre de malla cementado. Y vamos a ver de 80 cuánto pasa. Ok. Mira que ya tengo un poco desgastado todo. Pero. 94. Para cagarse. Así que nada chicos. Esto es un poco lo que quiero enseñaros. Esto. Lo voy a usar en el próximo vídeo. Cuando toque. La forja de armaduras. Pero antes se habrá un vídeo. De la forja de armas. Porque es la skill que toca. Obviamente ¿no? Es decir. Hemos tocado ya a tope. Menos el Bostaskus. Después iremos con forja de armas. Que es la polla también. Obviamente es súper importante para matar gente ¿no? Entonces bueno. Y después iremos. Finalmente con la forja de armaduras. Y después cuando tengamos toda esta serie hecha. Haré una especie de extra. Donde nos ocuparemos. Del Bostaskus. Y os enseñaré cómo se hace. Que ni yo sé. Tengo la teoría. Pero nunca lo he hecho. Y es una putada. Y consume. Y es claro que te cagas. Pero bueno. Llegará el momento. ¿Vale? Nos vemos chicos. Cuidaos. Chao. Chao. Chao.